Mentira Blah, 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 blah Te vuelvo el boom, boom, boom Que no hay pa' pagar Tiene chin, chin, chin Y no hay Cach, 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 cach Te vuelvo el boom, boom, boom Que no hay pa' pagar Tiene chin, chin, chin Y no hay Cach, 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 cach Soy un mentiroso Un baboso, un atrevido Que soñabas conmigo en una habitación Me prometía cosas Lujosas, valiosas Para luego engañarme Tenerme y usarme Perdón, no se te dio Por tu parte va Debo lograrme Cocorra, cocorra Ya no se vale Ya no te sale Ya no te sale No es que yo soy materialista Que tú eres un muare Mentira Tú no tienes na' Tú solamente habla Blah, 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 blah Ya yo sé todo lo tuyo A quien tú te engañas Tú solamente habla Blah, 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 blah Eso es, eso es mentira Tú no tienes na' Tú solamente habla Blah, 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 blah Ya yo sé todo lo tuyo A quien tú te engañas Tú solamente habla Blah, 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 blah Blah, blah, blah Y yo, conmigo no te sale na' Y yo, conmigo no te sale na' Por tu falce va Debo lograrme Cocorra, cocorra Ya no se vale Ya no te sale Ya no te sale No es que yo soy materialista Es que tú eres un muare alot 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 La materialista Anunnaki Genji Produciendo Rompiendo records Music Ya no te sale Tú no sabes na'